Hablemos un poco de evolución. La evolución biológica tiene que ver con un proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. O sea, una de las variables que va a estar importando a la hora de hablar de evolución tiene que ver con el tiempo. Podemos igual armar o organizar a la evolución en dos grandes grupos o perspectivas, uno que tiene que ver con la macroevolución y el otro con la microevolución. La microevolución tiene que ver con las cuestiones que actúan a pequeñas escalas, todo lo que tenga que ver con las cuestiones que tengan que ver con las poblaciones. En donde hay presiones de selección muy fuertes, desde el punto de vista ambiental o mismo ambiente físico o mismo ambiente biológico, que están actuando sobre esas poblaciones concretas y que pueden llegar a producir un patrón evolutivo. Si pensamos de vuelta en pistón metolaria, la polilla clásica de la revolución industrial, ahí hay un montón de procesos de selección que están ocurriendo simultáneos y en poco tiempo que me están dando un resultado adaptativo, como ya vimos antes con los morfos y demás. Hoy no nos vamos a detener en la microevolución, sino que vamos a estar hablando de la macroevolución. O sea, la evolución que ocurre o todos los procesos en realidad que están ocurriendo sobre el nivel de especie, a nivel de familia, el nivel de grupos mucho más grandes que no tienen que ver con las poblaciones y las especies. Por supuesto que para que haya evolución, como venimos hablando en selección natural, tiene que haber variabilidad. Y esa variabilidad, por supuesto, es producto de las mutaciones que van a ocurrir en las poblaciones. El efecto entonces de la selección natural, desde una perspectiva amplia claramente, puede producir dos grandes patrones de evolución, el convergente y el divergente. Vamos a empezar entonces con los patrones convergentes. Los organismos que van a ocupar ambientes similares, en algunos casos pueden parecerse entre sí, aunque tengan un grado de parentesco muy lejano, ¿sí? Parentesco, cuando hablo de parentesco estoy hablando de las familias distintas, órdenes distintos, pero como están en un ambiente muy similar, van a sufrir presiones de selección similares. Eso lo que va a hacer es que tengan características adaptativas, que compartan aunque no estén compartiendo su origen evolutivo. Veamos ejemplos. Acá vamos a tener todos individuos que se van a desarrollar en el ambiente acuático. Entonces van a tener características típicas para desarrollarse en ese ambiente que tienen que ver, por ejemplo, con ese cuerpo fusiforme, o sea, alargado, ¿sí?, que le sirve para romper la densidad del agua. Los órganos de los septíos, todos concentrados en la parte anterior. Los miembros desarrollados en la aleta para poder desplazarse mejor. Y un montón de otras características debido a su presión de selección en este ambiente que es el acuático. Pero en este caso, si vamos a observar, no todos tienen, o sea, en realidad ninguno, tienen grados de parentesco cercanos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tener, si vamos de derecha a izquierda, arriba estoy viendo delfines, voy a tener el dugón o manatí, voy a tener el tiburón, el cachalote, si vamos a la izquierda, un pez espada y los últimos dos de abajo son fósiles, o sea, son extintos, peces extintos. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo mamíferos, tengo peces que están bastante lejanos en su parentesco evolutivo, ¿sí?, pero tienen estas características similares porque se desarrollan en el mismo ambiente. Y las presiones de selección que operan sobre estos individuos o sobre estas poblaciones son muy parecidas. Entonces va a dar como resultado una fisonomía externa, en este caso, muy similar. Eso es lo que llamamos evolución convergente. O sea, ¿por qué convergente? Porque yo tengo dos cosas separadas que van a terminar uniéndose o van a terminar dando como resultado lo mismo por todas esas presiones de selección que yo tengo que van a estar actuando sobre los organismos. Vamos a otro ejemplo. En este caso tenemos aún más alejados, ¿sí?, evolutivamente estos grupos. Vamos a tener un ave, que puede ser cualquier rapaz en este caso, una mosca y un murciélago. Los tres, estos tres grupos se van a desarrollar en el ambiente aéreo, por eso tienen características similares. En este caso, las alas, que les va a servir para volar, y estructuras corporales que les sirven para soportar la densidad del aire también. Digo, pero si pensamos en los grados de parentesco, son completamente alejados. Tenemos un ave que tiene que ver con, no sé, un grupo de vertebrados, el murciélago, que es un mamífero, porque tiene las características de los mamíferos, y una mosca, que es invertebrado, que está aún más alejado que los otros dos del árbol evolutivo. Pero, como vemos y como se desarrollan en el mismo ambiente, van a tener características similares, en este caso, las alas. Otro ejemplo que podemos ver en las plantas tiene que ver con las adaptaciones a los ambientes desérticos. En este caso tenemos un cactus y una euforbia, ¿sí? Son plantas que tienen estas características que les sirven para sobrevivir en ambientes donde hay escasez de agua. Por eso tienen las hojas modificadas en espinas, por ejemplo, y tienen el tallo, en este caso, fotosintético, para que les sirva para realizar la fotosíntesis, ya que no tienen esas hojas. Otra de las adaptaciones tiene que ver con las raíces. Como en estos ambientes llueve poco, van a tener las raíces adaptadas para captar esa poca cantidad de agua que yo tengo en el ambiente. Pero, de vuelta, son dos individuos, en este caso, que están bastante alejados en su evolución. Otro caso que tiene que ver con el medio terrestre es el de los ojos. Ahí tenemos un montón de ojos de distintas especies que van desde el ser humano, una mosca, reptiles, anfibios, arañas. Que también, digo, si pensamos, están muy alejados en la evolución. Están muy alejados en su parentesco firogenético. Pero, todo en este caso va a tener la misma función, que es un órgano de los sentidos. En este caso, lo que va a hacer es permitir ver al individuo. De vuelta, son individuos muy alejados, que no comparten un ancestro en común, pero que tienen la misma adaptación, en este caso, al medio terrestre, que es permitir la visibilidad. Otro ejemplo tiene que ver con esto. En este caso, no están compartiendo el mismo ambiente. ¿Por qué? Porque los murciélagos son terrestres, o aéreos, si queremos pensar en que vuelan. Y los delfines, en este caso, son del medio acuático. Pero, en este caso, van a tener la misma complejidad a la hora de ver, en este caso, que tiene que ver con la poca visibilidad del ambiente. En este caso, en este caso, los delfines con el medio acuático, pero, en el caso de los murciélagos, son nocturnos. Entonces, esta adaptación, que es el ecozonar, le va a permitir que se pueda desarrollar y que pueda alimentarse de noche. ¿Qué es el ecozonar? Son sonidos que emiten estos bichos que rebotan contra algún cuerpo. En este caso, puede ser tanto para la alimentación, o sea, contra otro animal, o con alguna piedra, o lo que sea, para no chocársela. Entonces, el sonido que emiten choca contra ese cuerpo y les devuelve esa onda y le permite saber a estos animales la distancia a la cual se encuentra el objeto y el tamaño también de ese objeto. O sea, en este caso, no tiene que ver con el mismo ambiente, sino con la misma presión, en este caso, que es la poca visibilidad, tanto en el medio acuático como en el ambiente nocturno. Otro ejemplo podría ser acá también el de las lechuzas, que también tienen esta capacidad de emitir sonidos para poder ver, si es que se acepta esta palabra, de noche. En todos estos casos, en el patrón evolutivo convergente, vamos a estar hablando que estos órganos o estas estructuras son análogas. ¿Por qué análogas? Porque tienen un origen diferente, sí, evolutivamente, o sea, no tienen grados aparentescos porque no tienen un origen o un ancestro en común, pero cumplen la misma función. En el caso del ecosonar, el de ver, el de percibir ese cuerpo extraño, el de los de ambiente marino para poder desplazarse mejor y así sucesivamente. Entonces, son patrones convergentes que poseen órganos o estructuras análogas porque tienen distinto origen, pero misma función. El otro proceso que vamos a ver entonces tiene que ver con la evolución divergente. Como vimos cuando hablamos de especiación, la divergencia tiene que ver con una población grande que o parte de esa población migra o se reduce esa población por alguna cuestión azarosa y ambiental y a lo largo después del tiempo, esa población que queda aislada va a tener características diferentes. Esas características diferentes van a ser el resultado de las presiones adaptativas nuevas que va a sufrir esa población reducida, en este caso por divergencia. El ejemplo que vamos a ver tiene que ver con los osos pardos y los osos polares. Hace más o menos un millón y medio de años, los osos pardos se dispersaron por todo el hemisferio norte de América en particular, desde todos los bosques que hay en el hemisferio norte, los bosques de coníferas, hasta la tundra. Y entonces estas poblaciones nuevas en esta dispersión lo que se produjeron son nuevos espacios que antes no estaban ocupados por esta especie. Entonces lo que va a suceder es que se generan varios ecotipos locales. Si se acuerdan, los ecotipos tenían que ver con esas características puntuales dentro de un gradiente ambiental que las estaba afectando en relación a una variable física probablemente, que era la clingeográfica. Entonces estas poblaciones locales tuvieron ciertos periodos adaptativos para estas nuevas condiciones y formaron lo que son estos ecotipos locales. En esta dispersión entonces que hizo el oso pardo en el continente, en el hemisferio norte, que produjo todos estos ecotipos, este grupo ancestral dio origen a lo que conocemos ahora actualmente como los osos pardos. Pero parte de esa población quedó muy reducida en la parte norte del hemisferio norte y por presiones de selección se generó una nueva especie que es la que conocemos en la actualidad como osos polares. Dentro de esa población probablemente haya habido ciertas características distintas, si volvemos a insistir que las poblaciones no son homogéneas, o sea, son heterogéneas, dentro de eso se empezaron a seleccionar ciertos caracteres que eran adaptativos a este nuevo ambiente, que en este caso probablemente en invierno esté cubierto de nieve. Por eso se fueron seleccionando los morfotipos más claros. Por eso el oso polar que tenemos en la actualidad es blanco o tirando a blanco. No es albino, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el hocico con color y los ojos con color, sino que tiene un pelaje blanco o clarito que resulta adaptativo en el caso de vivir en un lugar de nieve. Si fuera el oso, si hubiese quedado con el pelaje original del oso pardo, sería muy visible para tanto sus presas como sus predadores. Entonces es adaptativo que se mimetice con el ambiente y por eso tengo una tendencia a que los osos polares sean más claros. Otra de las características que también se obtuvieron en esta nueva adaptación tiene que ver con los hombros. Los osos pardos en general trepan árboles, entonces tienen los hombros muy desarrollados. Pero los osos polares en realidad están mucho tiempo en el agua y cazan también en el agua. Entonces necesitan tener un cuerpo mucho más fusiforme, como veíamos antes con las ballenas y los delfines, etcétera, para poder sobrevivir en ese ambiente acuático. Otro ejemplo que podemos ver es en el miembro superior, sí, bueno, en el miembro delantero de los vertebrados. Ahí tenemos la figura de los humanos, un gato o cualquier felino, una ballena y un murciélago. Si vemos, va a ser fisonómicamente o exteriormente van a ser distintos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos o de estas especies tienen diferentes funciones para esas estructuras. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de agarrar, sí, porque tenemos pulgar oponible. Y otra característica que tiene que ver con la pronación y supinación, que es el movimiento que hacemos a partir del codo. No hay otros animales que puedan hacer ese mismo movimiento. Los gatos, por ejemplo, o los felinos en general, tienen esos mismos huesos, pero mucho más elastizados y mucho más largos y mucho más resistentes a los saltos y a las corridas. Las ballenas tienen el miembro anterior modificado como en un remo, como en una paleta. ¿Por qué? Porque si tuvieran un miembro como el nuestro, alargado y finito, no les serviría tanto en ese medio acuático en el que se desarrollan. Entonces, como características adaptativas, necesitan algo que sea más como un remo, más compacto para poder romper esa densidad del agua. Y los murciélagos claramente necesitan volar, entonces necesitan que las estructuras, esos huesos que nosotros tenemos en la mano sean mucho más alargados para poder sujetar eso que se llama patagio, que es una membrana que les permite volar. O sea, acá tenemos todos animales mamíferos que tienen la misma historia evolutiva, o sea, tienen los mismos huesos, ahí los veían marcados con un color, el mismo hueso en cada uno de los grupos, pero la función es distinta porque la adaptación o lo que realizan con esas estructuras van a ser distintas. Entonces, hablamos de divergencia cuando tenemos una población, una especie originaria, que se separa y que termina dando, en el mejor de los casos, especies distintas o características adaptativas distintas. En este caso, entonces, esas estructuras o esos órganos van a llamarse homólogos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen evolutivo, pero la función es distinta, o porque se encuentran en distintos ambientes, o por lo que necesitan hacer va a ser distinto. Entonces, cuando hablamos de evolución biológica, vamos a estar hablando de un proceso que lleva tiempo, lleva tiempo que esas adaptaciones, esos nuevos cambios que surgen, se fijen en las especies y que sean heredables a las generaciones siguientes. Y vamos a estar hablando de macroevolución porque queremos ver lo que pasa por arriba de las poblaciones locales. O sea, por supuesto que nos va a interesar ver qué pasa con las poblaciones y las condiciones ambientales que ocurren muy rápidamente sobre una población y cómo responde esa población, pero nos interesa también ver qué pasa con el largo plazo y por arriba del nivel de especie, sino ver qué pasa con los mamíferos, qué pasa con las aves y así sucesivamente. Por eso estamos hablando de los patrones macroevolutivos de cambio.